Y ahora vamos Cardanubio por arriba, les recuerdo que generalmente tiene jugadas pergeniadas, preparadas. Jorge Fossati, algún balón al segundo palo para que aparezca alguien cortirado por detrás. Miro, en este caso la presencia de Manuel Hernández, que por cierto viene de abarcar el otro día. En Jardines del Hipódromo, el empate ante Fénix, Navarro, puede aparecer por el medio, se mueve también. Bortagaray por detrás, puede aparecer cortirado por el segundo palo. Vendrá el envío servido contra el área por parte de Lojito Rodríguez, también está Leandro Sosa para mandarlo abierto. En el cuarto de Círculo Derecho, 15 minutos del primer tiempo. Viene Sosa con el centro abierto, Emanuel, gol, gol, offside, offside, offside. Ganaba Emanuel Hernández en el punto del penal, ante una floja salida del arquero y por atrás. Aparecía uno de los zagueros, creo que Rhea, para empujar la pelota. Banderina arriba de Gustavo Márquez, Lisboa, a revisión del URBAR. ¿Dónde está Pablo Larina, Mauri? Sí, a ver, varias cosas. Obviamente, decir en este momento si fue offside o no es faltar a la verdad. Ya tendremos la repetición vía celular como para ver algo más. Lo que sí digo es que hay un jugador de Defensor Sporting prácticamente en la línea. Pero sale Rossi, es muy fina. El jugador de Defensor Sporting que está en la línea habilita seguro. El tema es si Rossi está por adelante o por atrás de Martín Rea en la definición. Y esa es la duda que me dejas y la verdad no pueden pispiar muy bien la repetición que vos viste, Julio. No sé si te dejó claridad. Yo de primera veo, acá en cancha, que el jugador de Defensor está sobre la línea. La salida de Rossi... Es ahí el detalle. Es claro, es si Rossi habilita o no a Rea que aparece por el segundo palo. Rossi sale a buscar el centro prácticamente al punto del penal. Le ganan, le anticipan el cabezazo. Y claro, Rea para mí está por detrás de Rossi. Sí. Al mismo hay un jugador de Defensor en la línea seguro. Hay que recordar, porque es una jugada particular, si bien el futbolero seguro la sabe. No solo es el último defensa, sino que son dos jugadores. O sea, en caso que el golero esté por adelante, es posición adelantada más allá que haya un defensa en la línea. Bien, perfecto. La están revisando en el VAR. Es cuestión de trazar líneas, ¿eh? No mucho más que eso. Tenemos 40 segundos y el partido detenido de Amedo Yanni. Como la bajó ese delantero, la dejó dormida. Seguro pasó por Dormire Colchones y son mi empresa, líder en descanso. Avenida Italia, esquina Presidente Berro. Dormire.com.uy. Tiene sentido que quieras recuperar tu audición para disfrutar de las pequeñas, grandes cosas de la vida. Por eso tiene sentido que elijas Audical. En Audical somos líderes en soluciones auditivas. Agenda una consulta gratis al 1-8899. Bien, continúan dictaminando. Reitero, es netamente tecnológico. Y lo que dictamine en línea en cuanto a la geometría. Pablo Larena, reitero, en el VAR, encargado de esta cuestión. Yo tengo toda la sensación de que van a terminar confirmando el offside. Tenemos 17-40 en este momento, Fabri Paniza. Sí, a ver, es muy difícil. Es muy difícil porque es una jugada fina, seguro. Lo llamativo es que Rossi sale tan mal que quizás termina provocando el offside por una salida muy en falso. Porque si no sale tan mal y tan lejos del arco, no deja en posición adelantada. Rea, en este caso, habrá que ver. Habrá que ver que termina trazando las líneas. Y si malían el gol que hizo Danubio o no. Jazz, ¿estás escuchando el partido? Gonzate con refrescos y postres. Jazz, rinden para toda la familia. Se hacen de forma fácil y son riquísimos. Pronto, listo, Jazz. Bien, continúan demorando. Vamos a ver si trajeron la escuadra. De repente, allí en la cabina de VAR. ¿Se acuerda usted? Le iba bien en proyecciones en el Liceo Mauricio. No. A mí era lo que me salvaba el dibujo. ¿Sí? Sí, sí, sin duda. Ese mes de proyecciones era lo que me hacía levantar el promedio para llegar. Le puedo confesar algo así públicamente y espero que no escuche mi profesor de dibujo del momento que ni recuerdo quién era porque me va a hacer volver atrás. Dígame. Las proyecciones se me complicaban tanto que hasta le pedí a algún compañero que me las haga. ¡Gol! ¡Gol! De Danubio Biabar. Biabar, vía geometría. Las proyecciones le favorecieron a Danubio. El centro del ojito Rodríguez. Desde la derecha el cabezazo de Manuel Hernández. Y Biabar confirma en la posición lícita de Martín Riga entrando por detrás. Señoras y señores, está ganando Danubio. 19 minutos del primer tiempo. Martín Riga pone Danubio 1. Defensor Sporting 0. Y bueno, termina siendo válido el gol de Riga. No era Rossi el que habilitaba, pero si eran otros defensores que venían saliendo, que habían ido a buscar el córner corto. Al menos tres jugadores por detrás de la línea del defensor de Danubio que aprovechó para llegar al área rival. Y la franja de Fossati salió a presionar arriba y lo logró. Gana 1 a 0 de visita en el parque Robó. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. El empate. Cuarto de círculo izquierdo, viró el córner. Santana que va en el primer palo. La sacaron a media, quedó bollando. Busca Maturro. No pudo. Corre por el segundo parque para buscar Facundo Maggio. Intenta buscar la línea de fondo. Mete centro, primero. Sigue de largo la pelota hasta el gol. La sacaron a media, se rebota y viene. ¡Gol! ¡Gol, Santana! ¡Gol! De Defensor Sporting de Agustín Santana. A los 31 minutos del primer tiempo agarró la pelota bollando. Y Zabalón mordido. Con muchos hombres y el ataque fue aprovechado de manera oportuna e integral por Defensor Sporting. Que tentaba el empate del centro que vino en la segunda jugada. De Mayo que quedó circunstancialmente como puntero derecho. Metió un centro bajo. No del todo bueno, pero el balón después de un par de rebotes le quedó servido a Santana. Que como número 9 no perdonó el aclamo abajo. Sobre el palo de la mano derecha de Esteban Conde. 31, dije. Del primer tiempo el partido está en tablas. Uno para la Viola, uno para Danubio. Entrevero por todos lados. Mayo quedó de puntero derecho. Levantó un centro que la verdad fue flojito. Pero pifió la defensa de Danubio. Quedó bollando, picando en el área para Santana. El único que no se equivocó y con un derechazo rasante pone el 1 a 1. Lo empata Defensor Sporting. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.